¿Usted le da crédito a las denuncias de fraude entonces? Sí, yo sí se las doy por completo porque sé que compañera mía no pudieron ser fiscales, no le permitieron. ¿Por qué? Fiscales para él, para el PRO. ¿Pero quién no les permitió ser fiscales? No sé decirte porque yo no estuve en esos casos, pero sí, exactamente, es eso. No podía haber perdido por tan abismo. Hubo mucho trabajo de la cámpora. O sea que usted cree que sin ese factor se da vuelta. Y sí, por supuesto, si vamos a votarle libremente, como corresponde, sí. ¿No hay gente que originalmente votó a Macri y ahora eligió votar a Fernández? No, no, para mí no, no, porque es algo de lo mismo o peor, porque se hace el mansito y no va a dominar él. ¿Usted está tranquila? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y si llega a fallar y gana Fernández, ¿qué piensa que va a pasar? Me la tendré que aguantar, pero viene todo el odio y viene Venezuela, porque ya está preparado con Venezuela y está en el arreglo con Rusia. ¿A qué se refiere en concreto con el odio? Porque sí, porque se van a venir a tomar venganza. Eso es sabido. ¿De qué manera? No sé cómo decirte, pero ya de por sí cualquier cosa, ya está comprada la gente o te apretan con la familia, cuestión de que no te muevas, querido. ¿Te apretan con la familia? Por supuesto. ¿Vos qué harías si te tocan a la familia? ¿Pero quién apretaría con la familia a quién? No entiendo. Los cámporas te apretan para que vos puedas... ¿Pero ya apretaron a alguien? Y sí, hubo mucha gente. ¿Alguno conoce un caso? No, pero sí. ¿Están apretando gente? Y sí, a Nisman quien lo mató. Vamos. ¿La cámpora? Por supuesto, la parte de ella. Yo me juego a hablar, a mí no me interesa, ya te voy a dar suficiente para irme. Y te explico algo. Yo lo puedo decir que nací adentro de una edad básica. Mi madre adotrinaba la doctrina del general Perón. ¿Y te pasé ahí a recibir a Perón? Por supuesto, porque yo soy justicialista. Que no es lo mismo que ser peronista ensuciar el nombre de él. ¿Y hay algún justicialista hoy? No, no quedan. Ya están todos fallecidos. Y los que no, están mayores que no pueden dar la cara. No salen, no pueden. ¿Cuáles serían los valores que haría que una persona sea justicialista hoy que no se encuentran? La decencia. La decencia sobre todo. Porque cuando empezaron con Perón nadie cobraba nada. Era todo gratis. El sindicalista sobre todo. Bueno, muchas gracias. Al contrario.